HAN PASADO QUINCE DÍAS Y SEIS HORAS DESDE QUE TE FUISTE DE MI VIDA Lloro por las noches, duermo por el día DESDE QUE TE FUISTE DE MI VIDA SI SUPIERAS QUE SIN TI YO NO SÉ SER FELIZ SI SUPIERAS QUE SIN TI YO NO SÉ SOBREVIVIR Y A NADA ME IMPORTA DE LOS SUEÑOS QUE PARECEN UNA ESTUPIDA SI NO ESTOY CONTIGO, ¿PARA QUÉ? SIENDO MEDIO LOCO, DANDO VUELTAS Y TE PUSCO Y NO TE PUEDO VER ¿PARA QUÉ? LA VIDA ¿PARA QUÉ? 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 Y NO Diciéndulico que es una obsesión ESNO QUE TIENE PIERD Pero es que nada se compara a ti Ya nada me importa Ni los sueños Que parecen una estupidez Si no estoy contigo ¿Para qué? Si ando medio loco Dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? ¿Para qué? Gracias.